La gloria es del Señor Jehová es mi pastor y nada me falsará Aunque ande y yo en valles de muerte no temeré Porque Jehová a mi lado está Porque Jehová a mi lado está Aunque en problemas tú estés Ven a Cristo, Él te ayudará Pues Él dice, clama a mí Que yo te esconderé Y las cosas ocultas te mostraré Y las cosas ocultas te mostraré Yo sé que a mi lado Él está Él me irá, Él me protegerá Yo sé que a mi lado Él está Él me irá, Él me protegerá Él me irá, Él me protegerá Él me protegerá Ah, ah, ah Aunque en problemas tú estés Ven a Cristo, Él te ayudará Pues Él dice, clama a mí Que yo te responderé Y las cosas son juntas te mostraré Y las cosas son juntas te mostraré Yo sé que a mi lado Él está Él me ayuda, Él me protegerá Yo sé que a mi lado Él está Él me ayuda, Él me protegerá Él me ayuda, Él me protegerá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video